En la calle 9 de octubre y también la avenida Malecón, Allison y Amigos Televidentes fueron escenarios de desfiles estudiantiles y recorridos de carrozas alegóricas con motivo de las fiestas fundacionales de Guayaquil. Los ciudadanos disfrutaron de estos eventos en familia, que es lo importante, veamos. Pasaron dos años para que se volviera a ver ese espectáculo en el centro de Guayaquil. La Academia Naval Almirante Illigur, el Liceo Naval y la Naval Guayaquil abrieron el recorrido de los aproximadamente 3.000 estudiantes que rindieron honores a la perla del Pacífico. Los colores celeste y blanco llenaron de alegría a miles que llegaron de todas partes de la ciudad para celebrar a la urbe porteña desde aquí, con los jóvenes que marcaban el paso portando banderas al ritmo de las bandas musicales de cada institución. Ese evento fue organizado por la Empresa Pública Municipal de Turismo. Su presidenta participó con la reina de Guayaquil, además de los personajes icónicos de la ciudad, Juan y Juanita Pueblo. Se siente el civismo, porque el desfile es el testimonio más vivo del amor y el orgullo que los jóvenes, los estudiantes le expresan a su ciudad. Y ellos que sacaban los teléfonos esperando el paso de su familiar en medio de los grupos de estudiantes, ya listos para la selfie y así llevarse un gran recuerdo de aquel momento. Está muy organizado principalmente y todos están hermosos los desfiles de los colegios. Es una forma increíble saber que aún conservamos estas bellas tradiciones. Súper y bien, todo hermoso los colegios, muy bien. En horas de la tarde el turno fue del paso de las carrozas, cada una con una temática como los 200 años independencia, los 200 años en la batalla del Pichincha y los 200 años del encuentro entre Simón Bolívar y San Martín. Así se cerraron los eventos cívicos y culturales en el centro de la ciudad. Este 25 de julio del 2022, día en que Guayaquil celebró un año más de su fundación, informó Charlie Pisa.